Música Haber participado en el show me dejó una emoción muy bonita en mi Como que va a pichar Pude viajar para acá, ya tenía varios años que no miraba a mis hijas y gracias a Dios estoy con ellas El Cora, recibiendo el cariño y el apoyo de toda su gente Muchas emociones bonitas que pasé en este show Que lo quiero mucho Si no llegara a ser ganador, pues de todos modos tuve unas emociones muy bonitas aquí Una experiencia que nunca voy a poder olvidar eso en mi vida Me quiero despedir de toda la gente que me apoyó De los jueces, de Jenny Rivera, de Leto Suárez y del señor Pepe Garza Que le gustó como le canté su corrido Por ahí me van a ver, van a ver que vamos a salir adelante de todos modos Música 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 Música